Hola familia bienvenidos soy Keir, aquí hemos vuelto con un vídeo nuevo y una receta nueva hoy vamos a preparar un tallín de cabra roca, es un pescado parecido al cabracho que suele habitar entre rocas y va a dar un sabor espectacular a nuestro tallín así que quedaos con nosotros para ver cómo vamos a preparar esta receta familia para esta receta vamos a necesitar todo cortado en rodajas tenemos aquí unas tres zanahorias cortadas de rodajas, una cebolla cortada de rodajas, limón, tomate, patata, nuestra cabra roca aquí que es, se conoce con su cabeza grande, suele tener la cabeza más grande que el cuerpo y luego aquí para aderrizar mi tallín, el tallín aquí calentando encima de un papel albal, ese es un troquito, si no quieren que se rompa si no quieren que no se rompa lo que es el tallín, mejor ponerlo así en papel albal, ya tengo un vídeo en facebook explicando cómo hacerlo cómo hacerlo así mejor, ya y con el tallín así de esta manera pueden, pueden utilizarlo durante años que no se va a romper porque los vitros, la vitrocerámica suele joder los tallins de barro, la suele romper y bueno para empezar vamos poniendo nuestro tomate primero, siempre suelo calentar el tallín antes de, antes de ponerle nada así mejor colocamos nuestros tomatitos abajo seguidamente pondremos nuestras cebollas, nuestra cebolla cortada de rodajas el tallín en cada parte de Marruecos, cada parte de Marruecos lo preparan de una manera, de una manera diferente nosotros somos del norte, pues solimos cortarlo así todo de rodajas, pero hay en otras partes que suelen poner las verduras así enteras otras, otras que ponen las verduras enteras cortadas por la mitad, ya cada cual lo prepara a su manera ponemos zanahoria eso sí, muy importante el orden porque, ¿por qué le ponemos el tomate abajo? le ponemos el tomate abajo para que no, para que no se agarre lo que es la patata y todo eso el tomate tiene un poquito más de, tiene agua y así evita a que se queme nuestro, nuestro tallín luego la cebolla, el zanahoria porque le cuesta, le cuesta, le cuesta cocinarse, también le ponemos en la parte de abajo y ahora vamos colocando nuestra patata, por todo el tallín, así hasta terminar todo ya pusimos toda nuestra verdura ahora vamos a poner nuestras cabras rocas aquí, ¿por qué elige este pescado? aunque no tiene mucha carne, suelta mucho sabor a nuestra gordura le da mucho sabor y es un pescado espectacular, muy rico, muy rico colocaremos nuestros limones también por acá y ahora vamos a poner nuestro alberesco luego dejaré en la descripción del vídeo lo que tengo aquí preparado es un poquito, os voy a decir por encima, un poquito de cúrcuma, un poquito de aceite de oliva un poquito de comino un poquito de pimentón dulce un poquito de pimienta, jengibre y así aquí pongo también un vaso y medio, como un vaso y medio de agua y echamos a nuestro a nuestro tallín con lo que sobraba de de la delisco un poquito más bueno, dos vasitos o así que empiecen a ver un poquito de agua por el tallín la parte de arriba ahora tapamos como os comentaba y lleva también cilantro, perejil, un poquito de ajo un poquito de cebolla un pilín de cebolla un cuartito de cebolla o así también he picado todo junto para preparar ese aderezo la primera que el pimenta tiene familia ahora lo vamos a vamos a volver a tapar y vamos a dejarlo unos 40 minutos 30 minutos estará hecho una familia, mirad que espectáculo no sabéis el olor que me ha venido cuando levanté la tapa espectacular ya nuestro tallín ya está hecho como lo ven tiene una pinta espectacular no hay que dejarle mucha agua hay que dejarle reducir como está como lo ven ahora así hay que dejarle no hay que dejarle secarse y tampoco dejarle con mucha agua así está perfecto lo vamos a probar a ver a ver que tal mira familia como está la patata mantequilla mantequilla mira está buenísimo todo el sabor del mar está aquí encima sabe mejor aún porque estas cabras rotas las pesqué yo mismo y bueno familia espero que os haya gustado nuestro tallín os animo que lo hagan que lo hagan en casa para vuestros familiares y amigos compartir la receta con vuestros amigos y familiares el que todavía no se ha gustado a mi canal que lo haga que es completamente gratis dejarme me gusta si te ha gustado el video y activar la campanita para que os sirven todos los videos que hacemos muchísimas gracias por el apoyo y hasta la próxima familia adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.